FELIPE GONZÁLEZ Y ALFONSO GUERRA Felipe González y Alfonso Guerra marcaron una era en el PSOE y en España en la transición democrática desde la segunda mitad de los años 70 hasta finales del siglo XX, cuando abandonaron sus responsabilidades al frente del partido y del gobierno. El camino que recorrieron fue muy largo y no pocos sus desencuentros a lo largo de los años. Nunca fueron amigos personales, según han ido confesando ambos a lo largo del tiempo pero formaron un tándem político de renombre que no se ha repetido dentro del partido. El martes 20 de junio de 2023 volvieron a reencontrarse en Madrid en la presentación en la Fundación Giner de los Ríos del libro Aquel PSOE, los sueños de una generación escrito por el ex ministro socialista de presidencia Virgilio Zapatero prologado por el propio Guerra y editado por Almuzara la editorial que dirige el ex ministro del Partido Popular Manuel Pimentel presente en el acto, al igual que otros ex ministros socialistas como José Luis Corcuera, José Barrio Nuevo, Gustavo Suárez Pertierra o Carlos Solchaga así como otros antiguos dirigentes como el ex líder del Partido Socialista Europeo Nicolás Redondo Terrero hijo del también socialista y sindicalista Nicolás Redondo Urbieta y en la mesa presidencial junto al autor y el editor Pimentel estuvieron para presentar la obra Alfonso Guerra y la que fue portavoz del gobierno de González, Rosa Conde en primera fila, a escasa distancia se encontraba Felipe González en una sala en la que el único dirigente actual socialista era el líder de la formación en Madrid Juan Lobato el expresidente pudo escuchar a su antiguo número 2 cuya ausencia dijo lamentar el pasado otoño de 2022 cuando compartió en Sevilla un acto con motivo del 40 aniversario de la victoria de 1982 junto a Pedro Sánchez quien decidió excluir a Alfonso Guerra de los actos conmemorativos de aquella histórica mayoría absoluta el actual líder del PSOE no fue mencionado en ningún momento pero tampoco hizo falta Alfonso Guerra hizo algún inciso para remeter contra el actual gobierno y su política de alianzas en concreto y con su habitual tono mordaz criticó las recientes palabras sobre Bildu del delegado del gobierno de Madrid Francisco Martín hemos leído que quienes salvaron vidas no fueron los sanitarios en la pandemia sino quienes se acaban de quitar el pasamontañas aseveró en una clara alusión a Arnaldo Otegi líder del antiguo brazo político de ETA que fue celebrada por buena parte del público Guerra dijo también que en la actual coyuntura política los dos grandes partidos políticos se vuelven hacia los extremos engordando así a partidos que están en contra del modelo de sociedad que describe la constitución Virgilio Zapatero no fue tan explícito pero tampoco se quedó atrás reivindicando a un PSOE fiel a su historia que no olvide su condición de partido constituyente en referencia a su papel en la redacción de la Carta Magna en 1978 igualmente y dirigiéndose a González y Guerra Virgilio Zapatero ironizó sobre el hecho de que al culminar el texto constituyente del 78 se debería haber elaborado un manual de instrucciones que dijera esta constitución no funciona con bloques como estamos viendo en la actualidad porque mientras se mantengan los bloques veremos que se van gripando los órganos constitucionales concluyó el ex ministro ¡Gracias por ver el video!